Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi cocina. Hoy les comparto una receta muy fácil, muy económica, rendidora, pero sobre todo deliciosa. Y son estas galletitas que son unos polvoroncitos que se deshacen en tu boca. Esto los puedes hacer para una mesa de postres, para compartir con familiares y amigos, para lo que tú quieras o simplemente para acompañarlos con tu taza de café. Y bueno, pues te invito a que te quedes conmigo para ver cómo vamos a preparar estas deliciosas galletitas. Si te gusta esta receta no te olvides de regalarme un like y también invitarte a suscribirte a mi canal. Ahora sí, te invito a que te quedes conmigo para ver cómo las vamos a preparar. Estos son los ingredientes que vamos a ocupar para las galletas. Aquí tengo 300 gramos de manteca vegetal. Pueden utilizar también mantequilla sin sal. 250 gramos de maseca. Esta es harina de maíz. 250 gramos de harina de trigo. Y esta es harina para todo uso. Harina de trigo. Una pizca de sal. Un huevo. Y dos cucharaditas de polvo para hornear. También vamos a utilizar azúcar y canela para espolvorear las galletas. La vamos a incorporar. Vamos a mezclarla muy bien. Y esto es lo que vamos a estar utilizando. En un recipiente vamos a agregar el azúcar. La manteca vegetal o la mantequilla. Y esta tiene que estar a temperatura ambiente. Aquí mismo vamos a agregar la pizca de sal. Y vamos a comenzar a batir con nuestras manos aproximadamente por unos 8 a 10 minutos. Si quieren pueden utilizar una batidora de mano. Y sería menos tiempo, unos 5 minutos aproximadamente. Cuando la manteca se vea esponjadita. Como que se ha disuelto ya el azúcar. Entonces es cuando dejan de batir. Ya que tiene una textura como de merengue. Se puede ver ahí. Entonces vamos a agregar el huevo. Y también vamos a incorporar. Ya que tenemos bien incorporado todo. Vamos a ir agregando la harina de trigo con la harina de maíz. Vamos alternando con la harina de trigo. Y aquí agregué las dos cucharaditas de royal. Y vamos a ir mezclando harina de maíz y harina de trigo. Solamente vamos a mezclar muy bien. Esta es la consistencia que obtuve de la masa. Y es una masa que se desmorona. Si pueden ver es una masa que queda suelta. Se puede desmoronar fácilmente. Vamos a utilizar moldes para galletas o puede ser un vaso si no tienen un molde para galletas. Y vamos a ocupar un rodillo y más harina de trigo para agregar en una superficie plana para que no se pegue la la masa cuando estemos cortando las galletas. Vamos a poner suficiente harina. Y aquí vamos a agregar la masa para darle forma. vamos a colocar harina en el rodillo para que no se pegue y la vamos a extender. Extendemos la masa que tan gruesa como tú lo decidas. Esta tiene aproximadamente como un centímetro. y con el cortador vamos a ir cortando las galletas que nos van a quedar de esta manera. Ya las vamos a ir colocando sobre una charola. En este momento prendan su horno. Vamos a hornear a 375 grados. Y así vamos haciendo con toda la masa hasta terminarla. Volvemos a unir la masa. Como les mencioné anteriormente esta masa queda como se desmorona fácilmente vamos a tratar de unirla. Y seguimos extendiendo y cortando. estas son las galletas que me salieron. Ya mi horno está listo y voy a hornearlas a 375 grados hasta que estén doraditas. Y esto va a depender de tu horno. Ahorita te muestro cómo se deben de ver cuando ya están listas. y listo. Estuvieron 20 minutos en mi horno a 375 grados. Y aquí les voy a mostrar las otras porque aún están calientes. Las acabo de sacar del horno y quedan así doraditas. Tengan cuidado de no despegarlas ahorita que están calientes porque se les pueden desmoronar. Están ahorita muy calientes y hay que esperar a que enfríen un poco para agregarles el azúcar. Les voy a mostrar una para ver cómo están por la parte de abajo y están ahorita muy calientes. Se pueden llegar a desmoronar. Hay que dejarlas que enfríen un poco para agregarles el azúcar y vean están así muy muy finas muy finas. Vean ya se anda queriendo desmoronar esta. Aquí como ven esta se me quebró porque le empecé a poner azúcar antes de que se enfriaran un poco. Ahorita ya pasaron 10 minutos después de que las saqué del horno y ya les estoy comenzando a colocar el azúcar pero teniendo cuidado de que no se vayan a romper. Esto es nada más azúcar con canela. Aún están muy suaves muy muy finas es la palabra muy finas pero con mucho cuidado les vamos a ir colocando el azúcar. Si ustedes gustan dejarlas sin azúcar están muy muy bien de azúcar ya no necesitan más. El azúcar que le colocamos a estas es como para darles la presentación pero en realidad no lo necesitan porque están deliciosas así sin azúcar también. Yo voy a dejar algunas sin azúcar y estas para presentarlas para darles opciones y pues así es como nos quedan las galletas. Llegado al final de la receta les agradezco muchísimo el haberme acompañado en cada paso de las galletas que como vieron muy sencillas muy muy fácil de hacer y están listas en poco tiempo. Así que bueno los invito a que las preparen de verdad no se van a arrepentir les van a quedar deliciosas. Ustedes aquí pueden agregar en la masa se puede agregar vainilla le puedes agregar un otro sabor por ejemplo le puedes agregar el sabor naranja le puedes agregar canela lo que tú gustes como siempre les digo en cada una de mis recetas esta es la base para que comiences a hacer tus galletas y ya tú le des tu toque personal. ¿Qué te parece si abrimos uno para ver cómo se ven por dentro? Y vean quedan así voy a tomar un plato porque esto se desmorona fácilmente voy a partir una y vean esto se desmorona muy fácil es como un polvorón y son deliciosas ahora sí me despido y muchísimas gracias por estar aquí conmigo les agradezco muchísimo los espero en una nueva receta que estén muy bien adiós gracias y y y y y Gracias por ver el video.